Terrible Evolution Corporation Rebeldez El Terrible Evolution La Renda Los Cuartos estan en la tarjeta De la Chuleta Si a toda la danzarina le enamoro y no respeta Agárrate Que lo dice Albert Vingado junto a Natan El Profeta De la Chuleta 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 Tu estas chuleta brother tu estas chuleta 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 Tu estas chuleta brother tu estas chuleta 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 En manual Flow de Panamá Todos tienen que saber mi decisión tomada Me aleja de malas amistades y de mi antigua manada Andan en París, se brilló y yo leyendo... Los favoritos La sesión me pare firme contra el diablo Predicando la palabra como el apóstol Pablo Yo no hablo de glo, glo, no, no Mira, y me pare firme contra el diablo Predicando la palabra como el apóstol Pablo Lo hago yo, yo no hablo de glo, glo, no, no Sin cantar obsceno, tranquilo, sereno Y yo estoy pleno, música sin veneno Conmigo desde cero, me llena, entero Yo estoy pleno, música desde el cielo Pro Christian Music en la sesión Cumpliendo con la misión Como soldado firme me mantengo ejecutando la acción Dije que traería otra cosa, pues otra cosa vamos a hacer Hoy la película cambié, no podían entenderla, ellos la van a entender Que tiembla el infierno, que las almas yo voy recogiendo Amenazan suy, comenzamos desde el barrio y aquí estoy Que tiembla el infierno, que las almas yo voy recogiendo Amenazan suy, ey Me pare firme contra el diablo Predicando la palabra como el apóstol Pablo Yo no hablo de glo, glo, no, no Mira, me pare firme contra el diablo Predicando la palabra como el apóstol Pablo Lo hago yo, yo no hablo de glo, glo, no, no En ti es que pongo mi confianza Por eso los tiempos no me dañan Como un discípulo estoy en su barca Ya las tentaciones no me alcanzan Al pecado tengo down, 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 down Al pecado lo tenemos down, lo tenemos down Al pecado lo tenemos down, 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 down Al pecado lo tenemos down, lo tenemos down Sus labios eran adictivos Que aunque sus besos fueron balas me sentía vivo Siendo el rey más sabio seducido Como Salomón entre su piel que de cautivo Entre su caricia y abrazo prohibido King Lally me sentía lleno pero estaba vacío Pero que le diera down, Sansón me lo había escrito Natán, ella quería cortarme el pelo con su rocío Como hablar de amar si no lo sientes Grita que me amas pero tus acciones mienten Como estando consciente me traicionas con un beso Y mirándome a los ojos mientes Por eso ya le dimos down a tu mentira Díganle a la mujer de Potifar que no se exhiba Estamos puestos para la santidad Estamos puestos para arriba Terrible Evolution Corporation Ya no soy el mismo desde que adiós sigo Todo el que me ha visto solo dicen Y el, el fue quien lo hizo para mi dentismo De lo que me hizo y yo digo wow... No ven a la calle y dicen, wow, ey. Como ellos lo hicieron, dicen, wow, ey. Muchos nos preguntan qué pasó, ey. Adiós te camo en raro y le dimos control, ey. No ven a la calle y dicen, wow, ey. Como ellos lo hicieron, dicen, wow, ey. Muchos nos preguntan qué pasó, ey. Adiós te camo en raro, ey. Acaba de entrar el pana raro. El que no bebe no fuma y no viste caro. No escucha canciones que hablen de disparo. Y le dijo, Cristo te ama, lo que lo atracaron. Es súper raro, súper, súper raro. Él comparte con todo el mundo y no es amaro. No le molestó el día que lo murieron. Estorando con una muchacha que se llama Sharon. Hace tiempo de un autobús lo echaron. Porque hablaba de Jesús y ateos lo escucharon. En la clase de filosofía lo abucharon. Porque dijo, Cristo es la verdad, lo crucificaron. Pero no le importa que le llamen raro. Él está claro que hace mucho tiempo pagaron. Un precio muy caro, muy, muy caro. Así que, con permiso, llegó el raro. El Terrible Evolution. El Terrible Evolution. Quítate del medio que te choque. Mi juventud no la tenga por poco. Que el infierno está caliente y yo bebiendo agua de coco. Ay, Dios mío, pero qué locura. Cuida el corazón más que la vestidura. Y lee más las escrituras para que te apague el fuego. Tú tienes una calentura. Esto es reggaeton sin censura. Pero atento a chiste, te montamos la pura. Cristo ya viene en las alturas. Pero a buscar un pueblo santo de abertura. Tú eres pinto, un dama con bellanura. Pero en iglesia orando ni un minuto dura. Ella lo manda jugando. Y, tienen mi foto en el infierno. Diciendo, la raza se busca. No dejen que se luzca. Dijen que el chamaco se luzca. No, 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 no. Tienen mi foto en el infierno. Diciendo, la raza se busca. No dejen que se luzca. A, 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 caro. Ya, me convirtí en soldado de Dios. ¿Quién amenaza para el CEO? Me convirtí en guerrero de Dios. Y el diablo no me la monto. Yeah, me convirtí en soldado de Dios. ¿Quién amenaza para el CEO? Me convirtí en guerrero de Dios. Y el diablo no me la monto. No, no. Yo no me vendo por un plato de lenteca. Y no entendieron por qué. No acepté. A Dios yo me entregue y de ellos me aleje. Y yo no seré una ficha más de tu jueguito. Quítate o yo el mismo te quito. Con el sub mi contrato firme. Ahora soy un soldado firme. Mucho de fiel hará. Estás seguro de lo que haces. Tienes talento y mucha clase. No desperdicies lo que tienes. Puedes ganar más de lo que ahora tienes. Diablo mentiroso. Ay, no pudiste. A mí sí que no me convenciste. Me puse pa' Dios y ni lo entendiste. Diablo mentiroso. Ay, no pudiste. A mí sí que no me convenciste. La vamos a correr entera. La vamos a correr. La vamos a correr. Un cristiano soltando palos. Y apareciendo en tendencia. Oye, qué raro. Vengo con un flow fenomenality. Si estoy mortal, combat diablos. Yo le hago fatalistic. Pensaba dejar el micrófono. Pero mi Dios me habló desde su trono. Me dijo, no te abandono. Padre, dame la letra que yo pondré los tonos. Este noche ya estuve en tus manos. Mis señas ya se cubrirán. Cuando echamos mi pato, mi clan. Todo está de contra mí, ya no podrá. 24-7 a la semana. Con Dios, mi vida ahora sí es bacana. Es quien todas mis heridas sanan. Ahora aquí les presento a mi pana. Manito rompe con ganas. Ale, uh. Terrible Evolution Corporation. Me voy a correr, compé. Hoy tomé la decisión. Quise que no pares. Y hoy con el tanque, uh, uh, uh. Porque me llenaste tú, uh, uh. Me cambiaste la actitud. No, 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 no. No, 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 no. Ando con blato buceando lo que pa' mí estaba guardado. Usted no sabe los trotes que he cogido ni lo que he cogido. Fiao, pile veces que me he frisao en la cama medio achochao. El terrible Evolution. Rebeldiz SoundCloud. Yo no estoy desesperado. Por eso soy bien agradecido con lo poco que he logrado. Y ahora que falta más, vuelto a música decente. Tengo tanto valor que ahora me mudé en valiente porque soy un valiente. A los problemas le doy frente. A veces se me cae el pelo de tanto que le doy mente. Yo no le paro a na', no dejo de gocear. Si uno se me viró, no le doy mente a na'. Esto lo hago por mi hermano y por mi mamá. Yo sabía que algún día yo iba a coronar y saben que no falto. Me mantengo firme en la regla del asfalto, goceando pile cuarto. Me mantengo firme en la regla del asfalto, goceando pile cuarto. Muchos me tildan de arrogante, pero te explico por qué me considero un diamante. Un luchador andante, porque ahora ando seguro en el barrio, no como antes. Como cuando era estudiante, que en la parte de adelante había unas cuantas clases. Y atrás solo frases, hablando de disfraces. Los que tenían mis compañeros y los maestros que solo trabajan por dinero. Pues la profe arrancó de la mascota unos temas. Y tras una palabra obscena, huí de la escena. El don de las rimas ya corría por mis venas. Señora, su hijo, como que tiene problemas. Llaman a mis cabes y me pusieron de castigo. Pero el respeto que necesitaba ya estaba conmigo. Yo sabía que algún día llegaría. Yo sabía que algún día lo lograría. Me enamoré del hip hop cuando era pequeño. Y estuve atrás de tarima, a punto de cumplir el sueño. Y de callar al que dijo que no lo haría. Terrible Volusia Corporation. Las noches son claras y oscuras mis mañanas. Soy a ese que odias o soy a ese que amas. Pero por qué no conectas con mi aura? Puede que se... Oye, mis noches son claras y oscuras mis mañanas. Soy a ese que odias o soy a ese que amas. Pero por qué no conectas con mi aura? Puede que se comprendan nuestras almas. Así que caminen combinadas. Que hay un vínculo y confianza. No lo tenemos todo y siempre nos alcanza. En nuestro espacio hay independencia. Aunque la ciencia nos mantenga en vigilancia. Somos sustancia hecha de perseverancia. Que no se deja robar de la ignorancia. Porque entendemos que vivir con la verdad es ganancia. Hicimos de un arma nuestra diferencia. La sociedad y el compromiso. Nuestros maestros. Los más grandes secretos siguen siendo nuestros. Estuvimos expuestos aunque el pecado nos secuestró. No saben cuánto nos costó aprender de esto. Dudamos de los nuestros y hasta de nosotros. Pero avanzamos aún con miedo. Algo dentro de mí me grita. Yo puedo y me atrevo. Vivo por la fe. Desde el día en que nací de nuevo. Bailamos bajo el aguacero. Nos empapamos de dinero. Pero tratamos de no ser rumberos. Queremos ser sinceros pero pasamos de nueve. No somos ciegos. Sabemos lo que se mueve. Tú y yo somos la sal. Yo también picante. Y tú tan dulce. Tu brillo es tan impresionante. Por tu amor cruzaría los infiernos como Dante. Cruzaría mil océanos para ser tu cantante. Escuchen un harto parlante. Como si me estuvieras adelante. Mi cuerpo y mi mente cambiante. Soy 100% humano y 100% mutante. Porque nunca estoy estático. Yo solo soy constante en caminar y caminar. Sin saber lo que hay delante. Siempre dando el frente. Total cari vidente. Dios fue motivo para enfanearme con siempre. Quiero decirle que está dispuesto a la muerte. Tú y yo fantaseamos con verle. Porque somos aceite. Agua bendita. Somos el cambio que el mundo necesita. Esto es otra cosa. Y esto es otra cosa. Para el diablo es una letra peligrosa. Y yo creo en la música. El talento indico. Para todo el que quiera venir a admitir. Y comenzamos la carrera. Me voy a ganar la calle. Y no voy creyendo en nadie. Dios me hizo nuevas criaturas. Y en su nombre llevo mi armadura. Me voy a ganar la calle. Y no voy creyendo en nadie. Dios me hizo nuevas criaturas. Y en su nombre llevo mi armadura. Te doy mi vida entera. A mí no me importa lo que diga cualquiera. Me puse pastión. Yo viendo lo que era. Y dijiste hijo no tengas miedo. Solo espera. Pero. Empezó una lucha por fuera por dentro. Y quien iba a saber que solo era el comienzo. Dudaba porque soy un ser muy imperfecto. Pero me llenaste con amor perfecto. Y tú. Me pusiste de pie. Solo en ti confié. Mi día hacia el aumento y no me despié. Y desde entonces mi misión es ganarme las calles. Y no voy creyendo en nadie. Dios me hizo nuevas criaturas. No me llevo mi armadura. Me voy a ganar la calle. Y no voy creyendo en nadie. Dios me hizo nuevas criaturas. No me llevo mi armadura. Terrible Evolution Corporation. Los favoritos. Me llenaste. Desde que llegaste. Por eso yo soy loco contigo. Por eso yo soy loco contigo. Por ahí caminaba confundido y depresivo. Por otro amor definitivo. No me sentía vivo. Estaba dando vueltas. Gastando gasolina por historias no resueltas. Estaba tranquilo. Pero a la vez ansioso. Algo dentro de mí no estaba bien. Todo me ponía nervioso. Me encerré en silencio. Pecando por ahí. Hasta que te vi. Corriendo hacia mí. Literalmente fue así. Como una novela. La misma sonrisa. Que tenía en la escuela. Yo por ti. Tú por mí. Pero con cautela. Y cerrados en oración. En lo que Dios revela. Es que tú me llenaste. Desde que llegaste. Por eso yo soy loco contigo. Por eso yo soy loco contigo. Es que no existe en el cielo. En la tierra no hay. Una mamacita que sea como tú. Vámonos pa' Nueva York y perdámonos por ahí. Que Dios nos respalda vida y salud. Ciebro los ojos y veo la luz. Rebeldez. El Terrible Evolution. El Terrible Evolution. En el Instagram. Tras horas de ayuno. Como en el Islam. Sostuve conversaciones. Quiero escuchar algo que no esté en la radio. Para escapar hacia algún norte. Terrible Evolution Corporation. Al reconocer su voz. Yo quiero ser y no quiero estar. Pero dejar que Dios me guíe hasta cualquier lugar. Yo que estuve al otro lado y logré regresar. Yo no salí de abajo por prosperar. Fue para ayudar. Aquí escucharás historias sobre Dios el gran. No de esas historias que ves en Instagram. Tras horas de ayuno como en el Islam. Sostuve conversaciones con el Dios de Abraham. Y le pregunté qué tal mi rap. ¿Te agrada? Dime. ¿Te has dado cuenta? No he dormido nada, pero nada. Aquí estoy yo de regreso y dale un abrazo. A mis hermanitos que han caído brecho. Espiritualmente. Porque pueden atar tu cuerpo, pero es peor la mente. Qué difícil es demostrar cuando no se siente. Qué difícil es caminar contra la corriente. Y quieren que me venda. Cuando no lo siento. Y quieres que firme un contrato pa' que te dé un porciento. Quieren que no hable de Dios pa' ser aceptado. Los que quieren verme he fracasado. Mas he alzado mi vista a Dios y no me ha dejado. Al contrario, me ha prosperado. Porque la mujer que quiero duerme a mi lado. Y si mi hijo me lo pide puedo comprarle un helado. Compro carne roja en el supermercado. Es que yo quiero a mi familia demasiado. Y hasta mis amigos piensan que soy vago. Porque no hacen la plata como yo la hago. Me la paso pensando, mirando la luna llena. A la vida agria le encuentro la parte buena. Nací en los Rosales, atrás de la sirena. Soñando con vivir en Nueva York como Balbuena. Ahora mi país, mi musa, muerto de risa. Cruzo pa' usa, solo pa' usar la visa. Pa' sentir la brisa y también el frío. Pero nada como este país mío de lo mío. Pensamiento de reino, altura y humildad. Y me persigo, pero Dios siempre me ayuda. Aquí no cocinamos la verdad pa' que te suene crudo. Tú presumes de tus bienes y yo de mi intelecto. Tú buscas la pasión y yo busco el afecto. Tengo el corazón vuelto un disparate. Me secuestran por un beso y devuelvo mil en rescate. Yo no tengo un yate, tampoco un Bugatti. Pero si la salvación, ay, me salió de gratis. Yo no compro aceptación ni por las curvas de Nati. Yo ilumino el mundo sin ser iluminati. No me fijo en maquillaje si no en la persona. Yo que he tenido a dos esposas y una corona. Puedo decirte que esto del amor no es broma. Ni el odio tampoco, por ende la muerte se asoma. Y me persigue, pero Dios siempre me ayuda. Y antes de que me dé el beso escapo de juda. Yo soy El Filí, yo no soy Pablo Neruda. Aquí no cocinamos la verdad pa' que te suene cruda. Y no pierdo mi tiempo replicando los hechos. Sabrán que tengo razón cuando su ego toque al techo. Cuando se les caiga el techo y su grandeza caiga en sí. Van a valorarme como MC, El Filí. Mi leyenda ya está escrita y en la calle hablan de quienes somos. Ya que nunca fuimos palomos. Fuimos los raperos que llevaron su cruz en el lomo. Esquivando el polvo, el plomo, nunca un mayordomo. Pensamiento de reino, altura y humildad. En conclusión, explosión de calidad. Yo soy un pecador, yo no lo voy a negar. El Terrible Evolution. Tú solamente llámame, dime la location. Tú me pediste el 100 y yo te entregué 200. Parece una mentira esto que por ti yo siento. Es que tú me sacaste de la puerta del infierno. Quiero amarte donde sea, cuando sea, como quieras. Quiero vivir mi vida solo a tu manera. La calle me llamo yo la de quien espera. Lo que hiciste por mi vida sé que no lo hará cualquiera y solo ven, ven. Me hiciste de lujo como la AMG Mercedes Benz. Tu amor es más valioso que la casa de papel. En ti somos millonarios sin llegar el NBA. Sin tu santo en el cuello estamos sonando en estéreo. Llevando su mensaje en todo el hemisferio. Y que te puedan conocer. Agua de vida que aquí está la sed. La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace falta. Con tu presencia a mí me basta. Me puse pa' ti ahora vivo con la frente en alta. Llévame donde sea solo tú no me hagas falta. La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace falta. Con tu presencia a mí me basta. Me puse pa' ti ahora vivo con la frente en alta. Llévame donde sea solo tú no me hagas falta. Que tú no me hagas falta. El partido no se define hasta el minuto noventa. Ya me puse los tacos, no estamos en Guadalajara. Se levantan los Moisés y nos vamos a guardar la barra. No, no, no. Dame derecho. Quiero ser tu voz. Para llegar a los menores rompecorazones. Con el repara corazón. Soy lógico. Vivir lejos de Dios eso es ilógico. No soy frío ni tibio estoy caliente como el trópico. Tocando en mis canciones temas tópicos. Cayéndole a la calle pero con un flow exótico. No me afecta, no me afecta. Voy en quinta rompiendo sectas. Aunque soy yo un pecador. Tú me aceptas, tú me aceptas. Quiero. Haz tu presencia a entrar. Sin mirar pa' atrás. Seguir en tu sendero. Señor, tómame cuenta. Para ello no te haya menta. Todo me licito, pero no conviene tú. El don que tú me diste lo usaré a tu favor. Lo que tenemos contigo no es cualquier relación. La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace falta. Con tu presencia a mí me falta. Me puse pa' ti ahora vivo con la frente en alta. Ya vamos donde sea solo tú no hagas la buena. La calle tiene que saber que tú eres lo que le hace falta. Con tu presencia a mí me falta. Me puse pa' ti ahora vivo con la frente en alta. Ya vamos donde sea solo tú no hagas la buena. Terrible Purusha Corporation. Los favoritos. ¿Por qué a ti te servirá? Hey, no aguanto. Epocracia no iba conmigo. La rechacé y de una vez. Dejé a mitades que no harán de bien. Como un collar de garrapatas. Me fue soltando todo lo que mis sueños matan. Y ahora me siento limpio y liviano gracias a su verano. De ti no voy a alegarme por mucho que me digan raro. De mi vida tú eres el faro. De ti no voy a alegarme por mucho que me digan raro. De mi vida tú eres el faro. Estuviste más pendiente que cualquiera. Estuviste en las malas las que eran. ¿Cómo voy a negar un amor tan grande? Tengo a mi lado el poderoso gigante. Señor ya no quiero alejarme. Contigo puedo sincerarme. Yo no discuto más nada que decir. Yo sé muy bien que Dios está puesto pa' mí. Conmigo pa' todas. Nunca me dejo a sola. Eres manantial de vida. Río de agua viva. Y aunque pueda ya no quiero separarme. De ti no voy a alegarme por mucho que me digan raro. De mi vida tú eres el faro. De mi vida tú eres el faro. El terrible evolución. Amamos el dinero. No odiamos el trabajo. Le lambemos al de arriba. Pisoteamos al de abajo. Mentimos por conveniencia e inseguridad. Y juzgamos el político porque no dice la verdad. Es que exigimos más de lo que damos. Queremos que se nos ame. Pero nunca amamos. Buscamos que nos ayude. Aquel que más tiene. Y hacemos favores solo cuando nos conviene. Doble moral o hipocresía. Pero que el funeral llegue a tu casa antes que a la mía. Maldito el hombre que en otro confía. Pero ese brother viene sin dinero y aquí no se pía. Ella juraba que era mía. Y aunque me miró a los ojos yo sabía que mentía. Y aunque yo sabía que dolía. Le pagué con la misma moneda negra mala mía. Se nos hace fácil hablar de arrepentimiento. Y en realidad no sabemos ni perdonar. Nos volvemos ciegos y es pa' ver nuestros defectos. Y es pa' conseguir vivir. Tengo varios días tratando de escribir y no me sale nada. Porque hay una pena guardada en el alma situada. Por eso en vez de estar inspirada está atrapada en lo malo del pasado. Ya que de lo bueno no recuerdo nada. No recuerdo los placeres. Solo aquello que hiere. Traiciones de amigos y de mujeres. Colpila de problema en lo que uno se envuelve. Pero yo no me vuelvo loco si me vuelvo loco. ¿Quién lo resuelve? El problema no fue que me curé. Sino que fallé porque si lo olvidé. Es muy probable que se repita. Pero un poco de amor es lo que mi yo interior necesita. Y no hacer constante visita donde el odio y el rencor habita. Curaré las penas dejando que en mis venas fluya amor. Sudaré la frente en busca de un mundo mejor. Mis seres queridos sentirán mi calor al abrazarlos. Y a mis enemigos trataré de perdonarlos. Porque no es fácil perdonar a quien te hiere. Pero si es fácil herir a quien te quiere. Lo que aprendí de la vida lo aprendí cayendo como se debe. Y los elogios que persigo solo son para el que se atreve, bebé. Todo lo que puedas dicen y serás feliz. Fuma todo lo que pueda y mete polvo en tu nariz. Pero al final tu serás esclavo de todo eso. Y yo no he visto a nadie que sea feliz estando preso bomba. Caen lágrimas al suelo porque ahí se va. Y voces del más allá van diciéndote. En la vida sin Jesús. Nada, 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 nada. Mamá, yo sé que estabas orando por mí anoche. No pude sentir mamá. No pude sentir, mamá. No pude sentir, no pude sentir. En el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola. Y de lo cual yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo. Son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer. O la vida perder. O cuantos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo. Que a Dios le oras para que me salga de esto. Y que has deseado que Dios te lleve antes. Para no ver el día en que algo pueda pasarme. No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llegando sabes se me rompe el alma. Pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores. Quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco mamá. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios me está dando un chance. Yo sé que Dios me está dando un chance. Yo sé que Dios me está dando un chance. Yo sé que Dios me está dando un chance. Yo sé que Dios me está dando un chance. Fuera la montaña, por favor. Que Dios lo bendiga. Yo pasé de pepetor a predicador. Ahora no existe contendor. Parez tu humilde servidor. Desde el cielo me bajé el Señor. Hay ángeles a mi favor. Te lo bendiga. Pero voy a perder. Que Dios os bendiga. Te lo 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 bendiga, por favor. Es lo bendiga, por favor. Desde el cielo me bajé el Señor, hay ángeles a mi favor, pararme ni lo intentes por favor, que el que me envió, que te vio, cuando esa pala no te dio, cuando el infierno tu alma le pidió, en sus alas te metió, y todavía piensa que estás vivo por suerte, y es Dios que te tiene agarrado, pídele que no te suelte, que bacanería, él me dio la paz que no tenía, cuando tenía la 9 en mi colchón yo ni dormía, como olvidarme de su gracia podría, si él sanó mi corazón herido, cuando se podría, tú crees que me te cabra, porque narra cuando habla, y en estos tiempos cualquier menorcito tiene su tabla, te traje en rimas lo que Moisés te trajo en tabla, pa' que escuche la voz de Dios cuando te habla. Nosotros vivimos en un verano eterno, en primavera, en otoño y verano en invierno, verano en mi alma, verano en mi cuaderno, verano en mis sueños, por eso que as... Terrible Evolution Corporation, Los Favoritos Nosotros vivimos en un verano eterno, en primavera, en otoño y verano en invierno, verano en mi alma, verano en mi cuaderno, verano en mis sueños, por eso casi no duermo y si lo necesito invierno, cuando me acuerdo, primavera casi siempre, aunque no siempre concuerdo, con los atardeceres de mis sonrisas, con los labios de mi brisa, con las playas de mis risas, con las hojas que caen de mis ojos, con ese viento que azota mis años, y mis desfocos no compuertan mis inviernos, pues lejos de la ignorancia, en mis mañanas más que canto suenan acciones de gracia, por eso mi verano sigue activo, a veces mal, a veces bien, pero siempre positivo, mi verano es vivo, mi verano es vino, mi verano pa' quedarse vino y me desvivo, pues a veces arriba, a veces abajo, a veces solo, a veces acompañado, a veces pasmado, a veces confiado, a veces no correspondido, por amar demasiado, me odian porque te oro, ignorado por tu nombre, y menospreciado porque te adoro, no quiero jugar con nadie, ni que jueguen conmigo, quiero llamar la atención y pasar desapercibido, a veces querido, a veces sufrido, a veces privilegiado, a veces inmudecido, a veces pasivo, a veces agresivo, a veces tan vivo, a veces deseando no haber nacido, casi siempre siendo sin lugar, pero haber sido, hoy bendecido, de mamá el niño consentido, el metodista rapero y que pese el suelo sin mente, pues su mente está en el cielo, a veces vivo, a veces muero, a veces manso, a veces fiero, a veces escribo, pues en cristo, todo lo puedo, a veces dominicano, y a veces del mundo entero, perfecto, aunque imperfecto, a veces dinosaurio, y a veces insecto, a veces tan duro, y a veces tan tierno, siempre gano, aunque pierdo, es tan cierto, porque yo, a veces siempre, y a veces también, a veces con tanta gente, y a veces con quien, a veces cero, a veces cero, a veces evolution. Rico, el que tiene muchas posesiones, pero pobre, cuando siguen vacíos sus corazones, ricos, en casas grandes y mansiones, pero pobre, si el amor no ronda en sus habitaciones, rico, cuando eres feliz con lo poco que tienes, pero pobre, si tu riqueza te aleja al que te quiere, rico con camionetas, rico con yates y hoteles, ricos con prendas y papeles de sienes, banco full, bolsillo full, y best sellers, nada de eso vale, si no sabes el valor que tienes, tu, no puedes comprarme, ni comprar mi fe, tu no puedes comprar mi hambre, ni comprar mi sed, ni lo que llenó, mi corazón en escasez, ni mi rimas, ni el divas, ni al Dios que logré conocer, ni mi aliento, ni este mi mejor momento, ni mi control, que terrible evolution, corporation, no mi confianza, ni mi esperanza, y ni mi optimismo, cuando las situaciones duras me cansan, puedes comprar el placer, pero nunca el amor, ni el estilo que destilo, vieron que ya es nacido en Nueva York, rico, y lo fue en el mar, humildad al etico en Cristo, conmigo comerán solamente los que también conmigo pasaron hambre, dale estudio, no colecciono cuerpo, por eso no tengo amigos, soy dado bendecido, pa' la tierra con Cristo, un candema lleno de sombra, yo nunca te veré, las quemas de montaña, yo creo en su poder, terrible evolution, corporation, podrán haber obstáculos, pero yo lo derrumbo, cuando operando con Dios, es la mejor opción, humildad al etico y fue caminar hacia el éxito, Salvador de Cristo, de aquí hasta el final, le mando bendición a todo el que merece el mal, como me critican y no mandan ni un real, caminando hacia el éxito, compaño de Nueva York, mi historia aquí hasta el final, le mando bendición a todo el que merece el mal, como me critican y no mandan ni un real, caminando hacia el éxito y le doy el mal, todo me acuerdo, era un día normal, le pedía a mi Dios que me alejara del mal, de todo lo que conmigo imaginan, y cuando vine a ver ya ni tenía amistad, hay historias que uno no quiere recordarlas, hay historias que solo se escuchan en charlas, de grandes tipos fríos en ciudades cálidas, hay máquinas, sonrisas y lágrimas, páginas, pero de noticias falsas y lobos, que se visten de ovejas mansa y tan coronao, viven la vida de la buena, nadie quiere su zapato y todos quieren su cadena, son almas conectadas, pero son humanos, amigos ricos, otros son ratas, quienes somos la envidia, imperen algunos palomos, que ven que Dios te bendice y se preguntan cómo, son camellos, son sellos, disgueros, bailarina de discos, que dicen ser raperos y faranduleros, que se venden por dinero y solo son, sirvame otra ronda camarero, el hombre es el único animal que debería de ser cazado, porque un hombre solo está mal acompañado, otros son soldados y especializados y automatizados, o sea, son empleados, que van a cobrar para beber, van a matar para comer, otros van a fallecer por ambición y poder, gente que quiere volver para su país, y gente que solo quiere salir del país, que hace un niño infeliz, que hace el cielo de gris, donde está el amor, quien alimentó a la raíz, quien inspiró aquel fénix, quien desinfló la matriz, como llega una miss o una actriz sin desliz, estamos de vis a vis, agarro el mic y freeze, sé que viste que te di, manota aquel hachís, pongo adiós en tus oídos y descansa tu nariz, de nada vale tu disfraz, negro como el gato feliz, son tipos como yo que escuchan y se identifican, los malos te llaman bueno y los buenos lo crucifican, por mis errores, los seguidores me critican, pero por no ser réplica, soy de los que se multiplican, otros son del bien, pero sus ojos no ven, se disfrazan como a sombra y se creen la Crane de la Crane, se creen los reyes, no trabajan como bueyes, pero solo son peones en el país de las leyes, Popeyes. Terrible Evolution Corporation En las alcantarillas de las mujeres baratas y las caras con sus máscaras, como siempre, presumiendo de su eterno diciembre, con la pampara prendía, yo soy un tiguerón, y diez años después no puedes dejar el ron, todos somos diferente y a la vez iguales broqui, todos pagamos lo mismo por un pollo en Kentucky, otros sin recursos, solo se quejan, pero otros se levantan y saltan sus rejas, otros son espíritus, su fe toca el cielo, y hablando un ser divino... El Terrible Evolution Regreso porque estoy listo y por los que he dejado en visto, porque a pesar de las batallas aún resisto, por amor propio, de imprevisto, Cristiano esperan dos cosas mismo. Mi regreso y el de Cristo Regreso porque estoy listo y por los que he dejado en visto, porque a pesar de las batallas aún resisto, por amor propio, de imprevisto, Cristiano esperan dos cosas, mi regreso y el de Cristo. Quise encontrar la musa, cero canción inconclusa, como Casey en el círculo, Nacho en poesía difunde, como Jesús cuando se enojó en el templo, estuve como Goku en la máquina del tiempo, regreso como Fit y Saint después de los tiros, como apóstoles en hechos, demonios tiempan si los miro, caro como el zafiro, escritas en papiro, con compasión de ángel y sangre de vampiro. Estoy por la necesidad de vencer la necedad, tardé por las heridas, que sólo cure el tiempo, el precio de la grandeza es la responsabilidad, celebro el día en que la disciplina le ganó al talento. Más lento, con más fundamento, más contento, te hablo por dentro, siento que soy el solo viento, atrapo el pensamiento, soy los diez mandamientos, envuelto en un rap violento, por los pana que rapean como aposento, nosotros formamos un grupo y yo se hizo un movimiento, regreso igual de sincero porque yo soy así, y no voy a decepcionar a los que han creído en mí, seré el orgullo de casa y el mundo sabrá quién soy, porque Dios está conmigo a donde quiera que yo voy, estoy de pie porque él lo permitió, quiere decir que está de vuelta él a través de yo. Música y verdad en cada sonido, un poco de Dios en cada latino, música negra de los Estados Unidos, pero en la realidad de cada latino. Música negra de los Estados Unidos, un poco de Dios en cada latino, música y verdad en cada sonido, pero en la realidad de cada latino. Soy quien triunfó en mi chaqueta el 24, RIP Mamba, forever recordamos, vamos. Tenemos el futuro en nuestras manos, a los enemigos perdonamos, se unen o lo tumbamos, alcanzamos el mundo con nuestro propio rap sin mucho force, con JP que me produce desde los 14, no había nada entonces, solo pensábamos en comida, adoptamos la cultura hip hop como estilo de vida, y ahora pa' grabar tenemos vista frente a la playa, compartiendo vino, uvas, tapitas, haya, regreso modo leyenda, como el chavo del 8 o como Jordan en el 98, quemo la malla, rap que no falla, o yo nunca lo he hecho, cada vez que suelto un dico a la tiniebla le abro el pecho. Música y verdad en cada sonido, un poco de Dios en cada latino. Música negra de los Estados Unidos, pero en la realidad de cada latino. Música negra de los Estados Unidos, un poco de Dios en cada latino. Música y verdad en cada sonido, pero en la realidad de cada latino. Música y verdad en cada sonido. Gracias por ver el video.